vean el clavel tan lindo, este es blanco verdad? y acá tiene unas verdolagas de color anaranjada hay un ramillete de flores que está atrás de ella, vean que lindo, hace tiempo lo ha sembrado doña Fidel? si ya, pero lo he cortado, pues ahí mi esposo va a enfocar una plantita muy linda que es una flor amarilla verdad? todo el tiempo tiene flor verdad doña? todo el tiempo y esta pues le gusta mucho, como le llaman? él va a mostrarles allá porque no nos podemos meter y si se dan cuenta hay un caladium bien hermoso por ahí esta también tienen para vender doña Fidelia? no, no he hecho, no he hecho todavía bienvenidos amigos hoy estamos acá en el jardín de doña Fidelia y pues ella acá tiene su hermoso jardín y vamos a compartir con ustedes lo que ella tiene sembrado y cuáles son las plantas que ella tiene, tiene muchas variedades de planta, verdad doña Fidelia entonces sean bienvenidos y vamos a continuar y vamos a ver cuáles son las clases de plantas que ella tiene en este jardín, bueno como le decía estamos en el jardín de doña Fidelia y ella pues vive acá, como se llama aquí doña Fidelia? este labor San Pablo labor San Pablo, ajá, mira pues Santa Bárbara, entonces estamos acá en Santa Bárbara y pues ella tiene su jardín acá y queremos compartir con ustedes ella pues dice que también siembra para vender también verdad doña? ajá sí, como se dan cuenta pues aquí hay un ramillete de flores que está atrás de ella vean que lindo, esto hace tiempo lo ha sembrado doña Fidelia? sí ya, pero lo he cortado le ha cortado y lo bonito de esto que da ramilletes verdad? sí da ramilletes y esta es otra planta que a mi esposo le encanta porque esta todo el tiempo tiene flor verdad? todo el tiempo es una campana morada, campana, hay blancas también? sí son campanas pero mi esposo dice que a él le encanta porque como se dan cuenta acá a ver dése vuelta doña Fidelia porque ahí la espandita la estamos, miren vean acá ella tiene las florecitas verdad? ya van a regresar, estas de sol doña Fidelia? sí son de sol, son de sol verdad? miren esta mariposa que anda por aquí ajá blanca, aquí está la mariposa miren doña Fidelia? ah sí pues, jajaja vamos a ver démela aquí, miren? se fue y por acá pues hay variedad de plantas vamos a ver como las chatillas, esta chatilla, esta también da floración? sí da, unas pencas así blancas, caballero le llaman? ah no es el caballero de la noche que le dicen? ah a ver, así le llaman y miren vean estas, estas se llaman este, como se llama la espina del pescado? ajá esto se da cuenta como que fuera la espina del pescado miren? muy bonita y aquí hay otras que ella decía que aquí tiene, aquí en este traste ella tiene variedad de plantitas porque como les decía ella pues vende alguna de las plantitas vean, esta toda el tiempo da así, esta es como un es con pascua navideña pascua navideña verdad? ya empezaron a ensayar verdad? ajá vean como sale, pascua navideña que bonita y aquí tiene ella whisky este es el whisky verdad? ahorita no tiene verdad doña Fidelia? ahorita no hay está muy caro verdad? ahorita no tiene si y las pascua, las musayendas que ustedes ven ahí y variedad de plantitas que ella pues resiembra como le decía ahorita doña Fidelia que ahorita está muy caro el cilantro ajá entonces ella vende estos verdad? y esto cuanto vale? ah 5 5 quetzalitos miren si ustedes pasan por acá por el camino de esta labor dijo que se llamaba? labor San Pablo bueno pues ella está a orilla de calle pueden comprar y aquí tiene varias aquí usted ha hecho como un almacido verdad doña? si tiene begonias miren vean? si y por acá vemos hasta el chilito que también y esta cuanto vale? 5 también miren vean? entonces aquí pueden ella tiene acá esta plantita ya tiene el chilito miren me lo voy a llevar porque para sembrarlo había bastante pero en chilenal se ve verde ah pero eso pica mucho? no? es suave es suave es suave es suave y había de chilete también lleve no se que di como unos 8 pilones los voy a vender ah los voy a vender entonces ella pues como ustedes se dan cuenta pues ella aquí tiene su siembra y de ella pues de eso vive como ustedes se dan cuenta pues tiene variedad de plantas y vamos a seguir recorriendo el jardín pues ahí mi esposo va a enfocar una plantita muy linda que es una flor amarilla verdad? todo el tiempo tiene flor verdad doña? todo el tiempo y esta pues le gusta mucho le llaman como le llaman? cambray 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 le llaman ellos a eso y ahí tiene variedad de plantitas ahorita mi esposo va a enfocar él va a mostrarles allá porque no nos podemos meter y si se dan cuenta hay un caladium bien hermoso por ahí que está abajo ahí está atrás de usted también hay uno ahí abajo y miren las hisoras también floreciendo ahorita también verdad? si usted tiene variedad de plantitas verdad? argentinas argentinas también eso son de maceta porque uno crece solo se extiende solo se extiende y siempre dan flores si siempre dan flores pues aquí ya se me olvido su nombre fidelia doña fidelia como decimos aquí en guatemala es muy tacaña jajaja miserable miserable jajaja y miren ahí tiene sus este que como se llaman esas? eso le llaman a doscientos puestos que vende la gente ay se me olvide ah también a mi se me olvidan ah las orquídeas mire doña esta mire da el gran ramilletón que amarillo que lindo esa orquídea y ese morado el gran tanatoma y si se dan cuenta mi esposo ahí va a enfocar como están enraizadas las orquídeas ella la ha puesto en un palito también esa da flor tiene su floración verdad eso también la acaba de podar si lo che a poner porque me hace sombra si es que hay unas plantas que necesitan mucho sol quieren sol y otras necesitan sombra y atrás de usted hay un caladium ahí vea enfóquelo ahí miren el tono que tiene por por la por el sol el sol les ayuda bastante esta es una oreja de elefante si esa la vamos a enfocar allá afuera esta aquí está el caladium muy bonito está sembrado ahí en esa en ese traste verdad doña Fidelia yo estoy para componer diga va pero nunca lo hago es lo malo que siempre se es que a veces no tenemos tiempo verdad ajá pero queda muy bonito si queda bonito bien ordenadito verdad bueno acá vamos a acercarnos un poquito vamos a mostrarles unos cartuchos que doña Fidelia ahorita acaba de ver que están floreciendo hasta ahorita reventaron ahorita reventaron y se le murió se le murió es que como ellas son de poco sol verdad no son de sol son de sol son de sol doña Fidelia verdad que tienen un olor bien agradable huelen huelen demasiado verdad y el remedio el remedio el remedio porque dice usted que es remedio porque dice que el puro porque lo hemos hecho ajá el alcohol lo utilizamos nosotros primero pero no es tanto es mejor el puro aguardiente de la casalteca ajá se le echa una botella unos dos octavos y se corta unos diez de esas campanas se deja remojar tres días en eso ajá que tirada con la quesalteca ajá ajá el veneno ah para sobar el pie ajá y miren este falso perejil está enorme verdad cuánto tiempo tiene su ese le llaman falso perejil ajá si mire ajá como se parece al perejil ajá se parece ay que bonito este si es de sombra verdad no también es de sombra si como un año que bonito si aquí encontramos una cola de quetzal este cola de gallo de gallo si está bien bonita ajá el tono que tiene verdad tan linda mire preciosa está llevas tan todo el chaporre yo también lo quiero jajaja para las alas están muy bonitas si porque ven un traste ah si está bien preciosa ajá y estas hojas de que son doña ah esas hojas de que son doña de cuero le llaman ah y esta no la conocía ah no yo lo conocía a la llamacha sabe que hermosa la soja así todo esto había sembrado para hacer tamalitos se los arranque si porque eran mucho monos si por las culebras me la vio y vean acá tiene una cola de quetzal y estos camarones amarillos ¿verdad doña Celia? si amarillos a ver si las podemos aire ve hay camarones amarillos y miren ese platanal que tiene ahí para ya lo está cosechando ¿verdad doña Fidel? ay ya cosechó una mata pero que racimo y ahorita está caro ¿verdad? ay si a veinticinco a treinta dan las docentes si es tan caro y vean hay un nido de pájaros así se llama esa planta miren ah si esa hoja de colmena le llaman ah hoja de colmena también le llaman ajá yo la conozco por nido de pájaros ah si esta bien bonita hoja de colmena aquí tiene variedad de de siembra usted verdad y que frescura hay aquí si muy bonita su casita muy bonita este arbolito de que es doña Fidelia? licha le llaman ah la licha la licha pero todavía no ha dado ¿verdad? no, no ha dado y por acá tiene variedad de plantitas vean por acá y aquí ha hecho sus sus maceteros y esta plantita ¿cuál es este doña Fidelia? tripa de pollo le llaman ah pero esta es otra variedad ¿verdad? si es verde hojita chiquita si miren los cingonios ay que bonita esta 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 preciosa también miren es otra clase de cola de ardilla cola de ardilla si porque esta es pequeña ¿verdad? ajá no crece tanto bien linda esta vean los crótano el color que tiene por por el sol y aquí ha hecho sus tapezcos ¿verdad? aquí le llaman un tapezco si este tapezco eso si al iniciar verano ay se llena es una lindura ah de veras que florona lo que da grande pudo payasito en rojo y amarillo es que le gusta el sol ¿verdad? ay si y ahorita como esta lloviendo pues este es poco sí y aquí ya tiene otras estas serán este esto también tiene nombre pero se me olvida eran capuchoques y blancos sí y estas son millonarias ajá ya me di con un palo jajaja vamos a ir recorriendo acá miren acá las musaendas están llenas esta ya tiene tiempo de sembrar la verdad ah ya esta ya tiene ya 10 años 10 años y aquí está el caibil estos se llaman caibil la hoja de caibil ¿por qué le dicen? ¿por qué crece? porque es como de soldado ajá exactamente ajá vaya así se llama hoja de caibil y vean esta preciosa flor qué linda esta también tienen para vender doña Fidelia no, no he hecho no he hecho todavía son la señora bien antier y me di que le arrancara y que le vendieran ajá pega verdad pega pues y por allá tiene otra miren allá están a ver si te puedes meter ahí ahí para ver las plantitas y ver la también esas cómo me dijo que nido de pájaro y usted cómo le llama las hojas que están allá ah hoja de colmena ah hoja de colmena ajá ahí hay una y por aquí este lado está la otra muy bonitas están sí y este limonal ya le dio no, no ha dado no ha dado todavía está está por dar vamos a ir a ver el clavel que está por acá miren este croto este es diferente a este ajá eso sí ay pero bien rosadito se pone pero rojo ¿verdad? se ven cortando toda esta mami y esta cómo le llama doña Fidelia? este es el clavelito clavelito ya va a reventar ¿verdad? sí y esta se llena ¿verdad? se llena bien lindo ¿cómo se ve? sí qué botones tienes huevona porque no está lleno porque empieza a dar de todo el palito miren lleno de flor es huevona aquí en Guatemala se dice perezosa o aragán aragán ay pero más más le conocía por huevona sí vean el clavel tan lindo este es blanco ¿verdad? blanco y acá tiene unas verdolagas de color sí este anaranjadas ya no me pasó la la risa de lo que dice doña doña ay me pullé miren qué linda bien linda están sus rosales esta tiene mucho tiempo de ver a sembrar ah ya ahí tiene el tronco viejo y ahí ya tiene el tronco viejo corto y y allá está ¿cómo dijo que se llamaba esta? cambray cambray pero este es de otro color ¿verdad? este naranja es de color de mostaza aquel es amarillo este es diferente al que vimos anteriormente el otro es amarillo y este de color mostaza ¿verdad? ajá y vean allá hay una rosa de color rosada color champán como color champán ¿verdad? ajá y vean las plantitas que tiene por aquí alrededor vean esta planta está bien linda vean si esta es la flor de esta planta ¿verdad doña Fidelia? ah esta es la flor parece que sí es la flor si si por acá pues miren esto ahorita ya está descalzando pero se llenan se llenan de plantas se llenan de plantas asalia ah sí 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 esta sí se llenan pero ahorita acaban de terminar su floración ajá miren la canasta también si esto también le corte rama bastante para sembrar en bol y si se le pega ay que bueno doña Fidelia me ha encargado ay yo quiero ver eso vaya miren miren ve está escondita ay dios como estampa de flores lo advierto que todo lo fui tirando la semilla rápido si revienta revienta porque ya no podía entrar ahí esta de que color es la campana es la morada que vimos allá también usted sacó la semilla de aquí sí ahí corté sembré en la rama y esta todo el tiempo da flor todo el tiempo todo el tiempo hay que dejarla que crezca sí todo ese tamaño ve tan chulo sí pero hay que dejarla que crezca para que luzca todas sus flores ajá ajá que manda si vamos a comprar una porque a mi esposo le gusta mucho esa porque a donde va a caminar él con su perro ve una señora que tiene este dos macetas ella en maceta la tiene abría de calle y tiene las enormes flores ajá y te miran voy a componer y hay blancas hay pues hay blancas muy bonitas bueno ya terminamos el recorrido del jardín de doña Fidelia gracias doña Fidelia por haberme prestado su jardín ah vaya y siempre motivando a todas las personas para que sigamos sembrando flores verdad sí como doña Fidelia pues ella hace sus macetas para ir a venderlas verdad para ayudarse en el hogar también verdad sí hombre algo se ayuda algo se ayuda a uno ahorita que todo está caro verdad todo está caro entonces ella pues vende sus 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 macetillas si las personas que ven este canal pueden ayudarle a comprar ella está aquí a orilla de carretera de para aquí como se llama el esfuerzo el esfuerzo se llama acá en Santa Bárbara verdad entonces amigos les dejamos salida para el esfuerzo salida para el esfuerzo entonces sean siempre bienvenidos y sean por primera vez que nos visitan este vean el contenido es muy bonito pues acá en Guatemala hay muchas personas que siembran sus flores verdad sí y nos encanta sembrar y para que otras personas pues se deleiten con las flores verdad exactamente entonces amigos dejen su like suscríbanse a mi canal diga adiós doña Fidelia adiós que les vaya bien que les vaya bien no 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 Gracias.